Hola amigos de Gol México. El club Spore de Diano se vio completamente superado a manos de Pachuca, que le propinó una goleada de 0-5, que lo deja prácticamente sin opciones de avanzar a las semifinales de la CONCACAF Champions League. Los dirigidos por Héctor Altamirano no se encontraron ante la dinamita impuesta por los Tuzos, que apenas en el minuto 3 ya ganaban con uno de los tres goles que marcó Salomón Rondón. Altamirano no escondió los hierros en los que cayeron a causa del alto nivel de su rival. Y aseguran que irán a Lidalgo a buscar competir para dar una mejor imagen de la que mostraron en casa. Lo que podría decir es que nos vimos superados por un rival de un ritmo distinto, de una intensidad distinta. Al final ellos fueron efectivos, generaron más situaciones y pues bueno, hay que aceptar tal cual y a lo que sigue. Nosotros tenemos que competir, queda un partido, quedan 90 minutos donde nosotros tenemos que competir a otro ritmo, a otra intensidad. Hay que planificar, hay que estar atentos al próximo partido y ver qué podemos hacer en ese partido de vuelta. Bueno amigos, hasta aquí este video. Por favor no te olvides de comentar y nos vemos en la próxima edición.